¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de We Are Seat. Nos llega este Seat Leon Cooper año 2019 al semidepartamento en un precio de 460 mil negociables. Porque bueno, todos los seminuevos tienen ahí un margen para negociar. Esta edición recuerda es un motor 2.0 de 290 caballos año 2019, contaba con los rines de 18 pulgadas. Realmente el manejo y la esencia es prácticamente la misma porque es un Leon Cooper, el cual te va a entregar mucha diversión cuando le pisas al fondo. Porque estos escapes oval transmiten muy buen ruido cuando estás manejando y los demás lo van a escuchar sin duda alguna. Los únicos detalles a considerar están acá al frente, que es algo importante, que sepas que tiene el auto. Estos pequeños de aquí, ahí están. De ahí en fuera el auto está completo, está en muy buen estado mecánico. La estética igual está muy bien. Vamos a checar lo que es el interior. Porque bueno, ya recorrió algo de kilómetros de 55 mil kilómetros, si no me equivoco. Vamos a checarlo. Muy bien, vamos a comenzar con las plazas traseras. Las vestiduras están en muy buen estado. Realmente el auto se cuidó muy bien en su interior. La puerta completamente bien. Digo, en su interior, porque de repente nos los traen con detalles, ¿no? Que la piel hay rasgada o algo. No es el caso, está en muy buen estado. Los estribos de Cupra, que normalmente vienen rayados. No es el caso, viene igual. Recuerda, muy bien. Las vestiduras en la puerta frontal, igual. Si tú eres de los que les gusta esta línea, pues bueno, es una gran oportunidad. Porque aquí está. Su navegador, claro, está en el dashboard digital. Con 55 mil 630 kilómetros. La pantalla Touch de 8 pulgadas. Recuerda que reacciona muy bien, es muy rápida. Tenemos el acceso directo a Full Link. Para enlazar tu teléfono. Sea Try Profile, que en este caso todavía no era Cupra. Entonces, te cambia lo que es el ruido del mismo motor de los escapes. Incluso se revoluciona más cuando tú lo tienes en modo Cupra. Vamos a checar View. Ahí está. Se mantiene un poquito más revolucionado en ese modo. Si tú lo cambias, por ejemplo, a Comfort. Se suaviza un poco. Seguramente notaste el cambio acá. Va de nuevo. Incluso, pues bueno, suena. Suena muy bien, en realidad. Tenemos lo que es Start and Stop. El sistema Park Pilot para poder estacionar. Sensores delanteros y traseros. Cargador inductivo en esta edición. El botón de encendido. No todos los 2019 lo tenían. Entonces, es algo muy, muy importante. Y una transmisión DSG de 6 velocidades, más la reversa. Evidentemente, el auto me lo acaban de dejar. Si le hace falta estética, seguro se nota en el asiento del copiloto. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Audio Beats de 300 watts. Recuerda que son 10 altavoces los que tiene este SEAR León Copa. Todavía se puede financiar crédito tradicional, leasing, para que arrendes y deduzcas impuestos. O SEA Total. Puede ser una gran oportunidad para estos entusiastas que no quieren, pues, sufrir la depreciación. Te llevas este auto por SEA Total, por leasing. Renuevas en dos o tres años. Te llevas la nueva línea cuando ya tenga, a lo mejor, un añito o dos. Y bueno, aprovechas estas oportunidades. Ojalá te haya gustado el video. La oportunidad. No lo dejes pasar si lo estás buscando. Y nos vemos en el siguiente de We Are Seat.